La calle está cabrona Cada maratona Mijo chungueco en la zona No es una broma La calle está cabrona Muchos quieren ser playas Pero acá es maratona Y las putas luchan por sus hijos Mijo chungueco en la zona Pero el perro al vagabundo Nunca lo abandona No es una broma La calle está caliente Estando como todo Por mi familia, mi gente Porque el policía Tiene que haber delincuente Les interesa Y te mete mierda en la mente Dime qué sientes Nunca salí de la calle No me hizo falta Yo no te estoy buscando Pero si paso te aparta Haciendo a mi a tu puta Hasta que la aparta Pero a quién voy a engañar La zorra no se harta Soy lo que tú quieres Baby, lo siento Creo que nos veamos más A mí lo lamento Menos ya no miento Digo lo que siento Nunca saldré de la calle Porque la llevo dentro La calle está cabrona Muchos quieren ser playas Pero acá es maratona Y las putas luchan por sus hijos Y un hueco en la zona Pero el perro al vagabundo Nunca lo abandona No es una broma La calle está caliente Estando como todo Por mi familia, mi gente Porque el policía Tiene que haber delincuente Les interesa Y te mete mierda en la mente Dime qué sientes Claro que esto es cosa mala Nadie puede esquivar Y si a tiempo no le paro Te recogerán con palas Claro que fumo Claro que bebo Pero por lo menos yo ya Nadie le llevo Mi barrio no se vive Es un sobrefil Y si en verdad no te hace falta Dale lo que pide Si lo llevas encima Pa' ti no es tan necesario Y con ellos podemos Alimentar al barrio La calle está cabrona Muchos quieren ser playas Pero acá es maratona Y las putas luchan por sus hijos Y un hueco en la zona Pero el perro al vagabundo Nunca lo abandona No es una broma Luchando como todos Por mi familia y mi gente Pa' que haya policía Tiene que haber delincuente Les interesa Y te mete mierda en la mente Dime qué sientes ¡Suscríbete al canal!